Hoy en Detroit Muscle, encontré otra joya para sorprender a Mark. Luego llevaremos a esta carroza fúnebre desvencijada a dar una vuelta de 13 kilómetros. Luego regresaremos al taller para poder transformar este trailer en uno que dé pelea. Tenemos algunas mejoras de rendimiento para lucirlo en las pistas. Detroit Muscle Es hora de empezar otra reparación. En este próximo proyecto fue necesario que indagara mi alma un poco, pero está bien. La pregunta es, ¿trabajamos con un Ford, un Mopar o un GM? Seguro a muchos de ustedes les dará muchísimo miedo viajar en lo que tengo bajo la manga. Quería algo para divertirme y algo que tuviera mucho poder, porque ya saben lo que dicen siempre. No se puede reemplazar lo que desplazado está. Además, llamará la atención. Para Detroit Muscle, elegir lo que me gusta llamar un Muscle Car de primera gama no es tarea difícil. Como un Charger del 69. ¿A quién no les gustan? Para algunos es el Mopar más sexy que haya existido, con sus líneas de botella parejas y que fluyen, una línea de techo que grita velocidad y una rejilla agresiva con esas luces delanteras camoteables. Además de esa palanca de cambios con mango de pistola icónica que le pide a uno subir los cambios. O quizá lo que buscan sea algo mucho más refinado. Un Chebel con poder bajo el capó sería una buena elección. Debe tener esas rayas de corredores geniales y una postura que muestre a todos que vas en serio. Como usar un moño clásico, pero son costosos. A lo que me refiero, no les costará todos sus ahorros. Les dará algo de atención y por lo general, las personas mueren por andar en ella. Bueno, yo diría que una carroza fúnebre no es para todo el mundo. A muchas personas les aterrará porque, como todos sabemos, es claro su propósito. Pero, como decía mi padre, no hay que preocuparse por los muertos, sino por los vivos. Y, cuando terminemos con este carro, tendrá mucha más vida de la que tiene ahora. No hay muchas partes alternativas, pero hay algunas cosas que se pueden preparar. Algo así como una receta secreta para hacer de esta cosa un generador de energía. La transmisión que tiene es una estándar turbo de 400. Y se le puede agregar cosas poco costosas para que mejore el rendimiento. Sé que quizá piensen que no es muy atractivo, pero algo que me gusta de este compañero es que lo amen o lo odien. Todos saben exactamente qué es este carro. Es muy reconocible, por decir poco. Y sí, sé que quizás es muy grande y por eso es un auto pesado y quizás lo hayan notado mientras conduzco. Cada bache por el que pasa, digamos que casi lo aplana. Pero, como ven, no se ve afectado por nada. Verán, el auto y yo nos movemos mucho, pero las ruedas rebotan tranquilas. Uno es un Cadillac. Sé que no es un auto que llame mucho para conducirlo, sino más bien para pasear en él. Pero, eso también está bien. No se ganarán carreras con este carro por su velocidad, pero se compensa con su genialidad. Definitivamente es para navegar. Te sientas en él y paseas. Hay mucho lugar, incluso por si te quieres recostar. Sé que este aspecto terrestre es importante. Pueden ir a acampar con una familia pequeña en él. Hay espacio para jugar a la raqueta, a las escondidas. Lo que quieran. Les diré algo que no harán mucho. Es pasar por una gasolinera. Hay buitres volando por aquí. No sé si presienten que esto viene por la carretera o no. Quizá tengamos que lavar la alfombra o al menos quitarla. Apesta aquí dentro. Sé que nada murió aquí dentro, pero igual está... ...algo almizclado. Y las ventanillas están bajas. Tengo mucha curiosidad sobre lo que dirá Mark sobre esto. No sé si le encantará o si lo odiará. Sé que la primera vez que trabajamos con ese Crown Victoria, él no estaba muy entusiasmado, pero después de que terminamos... ...podría decirse que lo disfrutó. Sé que yo sí. Y de todas formas, me divertí lo suficiente por los dos. Pero seguro le gustará. No dije que le encantará. Dije le gustará. Hay como una sensación que viene con este carro. A muchas personas les gustan estas cosas en una época del año. Cerca de Halloween como decoración. Para mí, tuve algunos de estos y... Sí. Sé que no son para alardear en la forma en que vienen. Pero cuando hayamos terminado con este auto... Sí. Definitivamente estaré orgulloso de tenerlo en mi vereda. Así como el tamaño importa, también el peso. Y este vegestorio, digamos que es poco decir que tiene mucho peso. Quizás deba ponerlo bastante a dieta. Intentar despedazar algunas de las partes de este auto para que vaya ligero. No sé exactamente cuánto pesa esto, pero lo subiremos a una balanza para ver el número exacto que nos trae al taller este amigo. Yo diría unos 3,600 o 3,000 kilogramos de puro peso. Lo subiremos a una balanza y puedo apostarles que pesará como unos 2 Challengers, quizás unos 3 Vega y quizás unos 2 Mustang y medio. Igual quedará pesado. Tengo luz verde. Debo avanzar. Iré a comprar mi boleto. Ah, es mejor de lo que pensé. 2,800 kilos. No está mal. No pesa tanto. Eso me hace emocionar más. Bueno, supongo que dependa de lo lento que sea en la pista. Sorprenderé a Mark con nuestro nuevo Caddy y veremos lo lejos que nos llevan sus toneladas en las pistas. Estoy aquí en la pista US 43. Tommy me dijo que lo espere aquí, que tenía una gran sorpresa. Supongo que será un nuevo proyecto y espero que sea este de aquí. Este Falcon sedán de dos puertas del 61. En realidad tuve un auto muy parecido a este. Mismo año y misma carrocería. No era tan lindo, era más un proyecto. Y Tommy sabe que me encantan los Ford. Y me encantan los Falcon. Y ojalá no hubiera vendido ese. Espero que sea su sorpresa para mí, pero tendré que esperar. Sorpresa, jefe. Mira qué me dieron por un trato genial. Me río solamente porque no sé qué más hacer. Te tiene que encantar. Es una oportunidad perfecta para que hagas bromas listas. Con algo tan hermoso como esto. Es que no sé qué decir ahora. Ya pensaré en algo. Bueno, debería dejarte sin palabras. ¿Por qué? No sabes qué decir. ¿Por qué? Piénsalo. Solo piénsalo tú y me responderás luego. Bueno. Wow. Veamos cómo le va allá afuera. ¿Quieres pasear? Bueno. No puedes hacerlo. No ponen cinturones en las cajas de madera. Espero que la gente escuche el cojinete de ese auto. Digo eso, pero quiero decir que necesita arreglos y suena a que se está ahogando. Una cosa es segura. Una cosa es segura. Supongo que debería aceptarlo. No hay forma de hacer que este auto sea rápido. No importa lo que le hagas. Debe pesar unas 7500 libras. Se traba un poco. Seguramente este carro se va a avergonzar. Oh, oh. Ya llegamos. ¡No te acobardes! No quiero matarlo. Aquí vamos. ¡Ah, tenemos luz roja! Debo pensar algo gracioso para decirle cuando regrese. ¡Estamos ardiendo! Podemos hacerlo mejorar. Se movió. En realidad va un poco más rápido de lo que pensé. Creo que puede llegar a las 500. Apuesto que durante esa vuelta podrían poner un comercial. Me alegra que no haya nadie en ese carril tampoco. Porque seguro necesite ambos carriles para doblar a este armatoste. Sé que eso no fue muy impresionante, pero tiene un cuadrajet bajo el capó. Si le quitas el purificador de aire, porque creo que lo está ahogando y quizá matando. No sé si hablas en serio. Sí, lo digo en serio. Ve y quítalo. Esfuerza sin esfuerzo. No rayes la pintura. No te preocupes, no aceleraré. ¿Quieres dejarlo aquí para que sea más liviano? Sí, seguramente. Con solo un segundo, déjalo ahí. Sí, ya veo que mejoró. ¡Ese cuadrayete está gritando! Aún no es impresionante, pero sonó mejor. Wow, es más rápido de lo que creí y más silencioso. Tengo muchas esperanzas. Saben, debo decir, no es lo más rápido, pero como todo Cadillac, este vegestorio es bastante tranquilo y tiene estilo. No sé si el purificador de aire lo limitaba o era solo su peso. Creo que lo limitaba porque sonó muy distinto, era... ¿A cuánto ibas? No es gran cosa. No debemos mencionarlo. Iba a decir como sea. ¿Puedo decirte qué iba a decir? Sí. Eso habría sido impresionante si fuera la pista de un cuarto de milla. Ya dije que no estaba impresionado. ¡Última vuelta! No sabía que cuanto más lento ibas, más larga era la cuenta. ¿Te hicieron venir hasta aquí? ¿Estaban avergonzados? No, me dijeron que estaban aquí cerca de las Margaritas y creí que era aquí. ¿Elegiremos nombre para el proyecto? Deberemos elegir algo y seguro va a tener muchas sílabas y todo eso. Lo estoy aceptando. Y deberías. Este auto es para arreglar. Bueno, tenemos un lugar mejor, pero no es un lugar. ¿Qué tal peso muerto? No está nada mal. Nada mal. Bueno, ¿el arrasador? La gente sí que va a reconocerlo. ¿Tienes uno? ¿Un arrasador? ¡Un nombre de proyecto! No, ese está muy bien. Te diré que me quedé sin palabras porque estoy listo para empezar con él. Desarmarlo todo y regresar a jugar. Debo decir que es el auto más divertido que conduje por la pista. No es el más rápido, pero es el más tranquilo. En serio. Bueno, no puedo esperar a ver qué... Le harás. Será maravilloso. Bien, te veré en el taller. ¿Seguro que no quieres que te lleve? Tengo lugar. Y se enciende enseguida. Miren esto. Pongo la llave. Eso no me molesta. Para que sea más veloz, deberemos deshacernos de peso. Comenzando por el tren de potencia. Desarmemos esta carroza fúnebre. Apuesto a que muchos de ustedes piensan que me volví loco al traer esta monstruosidad al taller. Y podría ser cierto, pero debo decir que por lo general, si es algo grande, me anoto. Con este vehículo de entrega al cementerio tenemos un plan, una tarea y es hacerlo rendir y divertirnos mucho haciendo todo esto. Y si lo miran, verán que hay mucha diversión aquí. Esto no es muy costoso para comprar y debajo del capó tiene un motor de 500 pulgadas cúbicas. Hacer que tanto motor rinda, por lo general no es mucho trabajo. Con el diseño de este chasis en particular, tampoco hay dificultades. Tiene frenos de disco al frente, suspensión de resorte espiral, hojas de muelle atrás. Así que no dará mucho trabajo hacer algunas mejoras de rendimiento. Lo que sí haremos es que esto tenga unos 500 caballos de fuerza, 300 kilos de torque. Lo llevaremos de nuevo a las pistas cuando construyamos un auto que todos reconocerán cuando lo vean. Para empezar, nos pondremos a trabajar bajo el capó. Reemplazaremos varios componentes del arranque como cabezales, árbol de levas, la entrada y el carburador para resucitar caballos de fuerza. Y la transición necesitará tensión como un nuevo conversor y un equipo de cambios. Con el múltiple del escape de fábrica y tubos pequeños, no será fácil evitar que se nos ahogue. Así que lo llevaremos al 86 e instalaremos cabezales para mejorar algunos caños internos que les harán sonar los huesos. Esos ruidosos tubos le darán al exterior una apariencia siniestra, pero eso no será todo. Alteraremos la suspensión para darle a nuestro vehículo espeluznante una actitud maligna. Quitaremos esas tapas de rueda clásica y le daremos una capa de brillo negro a las llantas. Luego las aceitaremos para que tengan un agarre mortal sobre el pavimento. Queremos que la carroza se mueva en la pista y una buena manera de lograrlo sin romper la estructura es aligerar la carga. Así que el plan es atacar el interior para sacar peso muerto. Como el sofá que GEME puso de asiento delantero, debe ser pesado, así que cambiarlo por otros asientos debería ayudar. Cuando hayamos terminado, el arrasador captará la tensión de sus almas, sin importar su estado de existencia o inexistencia. Para quitar el motor, deberemos drenar los líquidos. Luego podemos comenzar a desarmar el compartimento del motor asegurándonos de deshacernos de ese radiador inadecuado. ¡Cielos! Ese radiador de cobre sí que pesa. ¡Vaya! ¡Vaya! Se me cayó ese también. Si le damos potencia a esto, mi espíritu seguro se elevará. No usaremos el escape de fábrica, así que puede irse. ¡Cielos! Esto también pesa. ¡Cielos! Pesa. Luego quitaremos el eje propulsor. Algo que es único de los Cadillac es que tiene una mortaja de ventilador de metal acoplada al soporte principal del carro. Con las modificaciones de rendimiento que pensamos hacer, no usaremos el ventilador de metal mecánico con el que vino de fábrica, así que voy a recortar un poco para sacar este gran trozo de metal del camino. Y sí, con eso nos ahorramos al menos ocho gramos. Algo bueno de quitar este feo motor de esta fea carroza es que no hay que ser muy cuidadosos. Solo no hay que preocuparse mucho. No me preocupa mucho golpear esta cosa. No querrán romper nada. Bueno, rayamos algo. Supongo que deberemos sacar esa transmisión. Como hay que doblar con mayor firmeza en la pista, mejoraremos la transmisión. Bueno, le sacamos el motor y la transmisión a nuestra vieja carroza. Y lo primero con lo que nos ensuciaremos es con esta gran transmisión. Es un turbo de 400 como las de las camionetas pick-up y los grandes camiones y ese tipo de vehículos. Y lo que haremos es que doble mucho mejor que antes cuando estaba en este gran auto negro, porque si vas a conducir un Cadillac, sabes que doblará de una manera suave. Cuando estábamos dando esas vueltas en nuestra carroza, el desempeño era el esperado, suave y cómodo. Pero no es lo que buscamos. Buscamos una mejora concentrada en el rendimiento. Y para lograrlo, instalaremos un kit de mejora de cambios B y M. El kit no es muy complicado. Viene con algunas juntas, una placa media y un par de brocas para perforar con las que hay que decidir. ¿Lo queremos para pasear y pasar los peajes o para la carretera? Apuesto a que ustedes ya saben la respuesta. Antes de instalar esto en su auto, deben asegurarse de que la transmisión esté en buenas condiciones. La nuestra funciona bien, pero quitaremos ese panel para asegurarnos de que no haya muchas virutas y embragues sueltos por ahí. Así que es hora de engrasar. ¡Síganme! Eso es todo. Monté la transmisión sobre esto por un motivo. Quería que todos los sedimentos de la placa se quedaran en la placa. A veces si dan vuelta la transmisión, la mitad del contenido caerá dentro de la transmisión. Viendo la placa, el líquido se ve bien. Es todo rojo. No es bueno si el líquido está quemado o sea marrón o algo así. Y también hay sedimentos en el fondo, pero eso es normal. Es hora de que quitemos el cuerpo de la válvula. Si hubiéramos encontrado más mugre ahí, estaríamos pensando en un cambio completo. Esta modificación no será solo para mejorar el rendimiento, sino que también extenderá la vida de la transmisión reduciendo el deslizamiento de mugre. Si abren una transmisión que no fue alterada, debería tener seis bolas unilaterales. Si solo encuentran tres, alguien ya instaló un kit de carretera. El objetivo es no remover todo el líquido de transmisión, sino revisar toda la superficie de empaque para ver que esté limpia. Está muy bien. Colocaremos el cuerpo de la válvula en la morsa para poder comprimir este pistón, quitar el clip y quitar este resorte para la configuración de carretera. Lo próximo que deberemos hacer es tomar estas brocas de 3 dieciséisavos que vienen en el kit y agrandar dos agujeros aquí en la placa. No es gran cosa, pero va a despertar la transmisión seguro. Como buscamos un cambio firme, usaremos tres de las seis bolas unilaterales. Sé que hacer algo como esto puede ser intimidante, pero si se toman el tiempo y siguen las instrucciones, pronto estarán quemando llantas. Básicamente estas pocas modificaciones aumentan el volumen del líquido a los paquetes de embrague y eso modifica los tiempos para que haya menos superposición entre los cambios. Esa es solo una de las muchas modificaciones que le haremos a este viejo Cadillac. Sé que a muchos de ustedes seguramente no les gustan los coches fúnebres, pero un día entrarán a uno. Hoy en Detroit Muscle, nos sumergimos en el corazón de nuestro auto, mejorando nuestro motor de 500 pulgadas cúbicas con una nueva cámara y mejor flujo de inducción. Le daremos a nuestro Caddy 500 un estiramiento facial con nueva pintura y accesorios. Luego buscaremos una nueva parte trasera que pueda llevar todo ese poder a la pista. Detroit Muscle Hola a todos, bienvenidos a Detroit Muscle. Cuando se trata de potencia estadounidense, algo que probablemente no pasa por su mente es un Cadillac. Tenemos uno aquí en el taller y decir que es muy divertido, pues es una especie de subestimación. Ya hemos sacado el motor del capó y hoy nuestra tarea es tomar eso y aplicarle una receta para conseguir una potencia increíble. Estas son 500 pulgadas cúbicas de ingeniería de Detroit y sé que no parece mucho ahora y la salida de potencia no es tan impresionante tampoco. Ahora logra llegar a unos 200 caballos, pero luego de cambiar un par de piezas y tirar algunas llaves, esta cosa hará un caballo de potencia por pulgada cúbica. Así que ahí hay 500 y el número de torsión es muy impresionante también. Intenta con 700 de ellos. Para lograr esos números empezaremos por desarmar los accesorios de nuestro motor. Estaremos removiendo todas las partes viejas y pesadas como el alternador, seguido del torpe compresor de aire. Luego desatornillaremos nuestra dirección y la bomba de combustible. Una pequeña porción de estas piezas se estará reutilizando, pero muchas ya han pasado su vida útil. Así que irán a la basura. Con todos los tornillos removidos de nuestra planta de poder, es momento de hacer un poco de raspado y rociado, porque no puedo poner esta cosa decrépita de nuevo en un fino espécimen de Cadillac. Estamos removiendo 44 años de basura que se ha acumulado en este caballo de trabajo. Toma un poco de gracia y delicadeza, pero una vez que hayamos quitado la tierra y lo sucio, lo rociaremos con un poco de desengrasante. Hora de rociar. Usaremos el desengrasante CRC Heavy Duty Pro. Es una espuma biodegradable basada en agua que penetra aceites y fluidos pesados. Ya rociamos esta cosa. Dejémosla por unos minutos y, amigos, vaya que derritió la grasa. Luego de un poco de raspado y algo de amor, estamos listos para ir a destrozar esta cosa. Se ve muy bien. Apuesto que esto será increíblemente pesado. Espero que la entrada de consumo no sea tan pesada que necesite un recolector. Podría ser. Apuesto que es pesada. Algunos de ustedes puede que hayan escuchado un viejo dicho y es que una forma de ir más rápido es descargar el camión. Eso significa que seamos ligeros. Con este viejo y grande Cadillac, esta cosa pesa unas 600 libras totalmente armada. Vamos a tratar de aligerarla un poco. Nuestra entrada de consumo está hecha de hierro fundido, así que tiene que irse. Ahora hacen una de aluminio que fluirá mucho mejor y eso es lo que buscamos. Habrá un par de cosas más de las que nos desharemos, pero primero quitemos esta entrada de consumo. No estoy emocionado por esto. No es ni muy bueno ni muy malo. Solo estoy algo curioso. Veamos cuánto pesa esta cosa. Casi 50 libras. Sí, la otra será mucho más ligera que esta. Ahora quitemos esto de aquí y esperemos no encontrar ningún tesoro. Vamos, cariño. No es tan malo. Está bastante limpio. Hay un poco de basura justo alrededor de las entradas de calor en la cabeza. Más allá de eso, este viejo motor no está mal. Lo tengo. Suéltame. Usualmente sacar las varillas de empuje es fácil, pero cuando tienes que sacar esos elevadores, pues las cosas pueden ponerse difíciles a veces. Y aquí la razón. Si lo notan, hay algo de sucio acumulado aquí en el fondo del elevador. Siempre que intenten tirar de eso, a través de toda esa superficie, esa grasa es la que impedirá que lo hagan. Un truco rápido para sacarlas es rociar un poco de solvente o lubricante en el elevador para ayudar a disolver esa grasa. Finalmente, ahora podemos sacar las cabezas. Habría que sacar esos recolectores de escape, pero no es el mercado de anclas de barcos. Así que solo las dejaremos ahí. Dóblalo con tu espalda, no con tus rodillas. Eso es. Vamos. Pesa 34 kilos. Sí, es pesado. Mark me da problemas por ser tan fanático de cuerpos grandes como este enorme auto detrás de mí. Y la razón por la que realmente los disfruto es porque normalmente vienen con grandes pulgadas cúbicas bajo el capó. Y este es el ejemplo perfecto. Tengo un pistón que saqué de un pequeño Chevy. Es una tapa plana 350. Miren esto dentro del agujero de esta cosa. Esta cosa es casi tres octavos de pulgada más pequeña que el agujero de este motor. Por eso es que alguien acuñó la frase, no hay reemplazo para el desplazamiento. Planeamos cambiar esta pieza de nuestro Caddy. Así que aún nos faltan cosas por desarmar. Tenemos que quitar esta cubierta. Sacar del camino el distribuidor. Y no podemos olvidar todas estas entrañas pegajosas. Los ejes de la cámara están fuera. Tengo que hacer algo más de limpieza. Pero quiero decirles que ya estamos casi listos para exorcizar los demonios. Con el motor desarmado, es momento de instalar nuestras mejoras, convirtiendo a este Caddy 500 en un monstruo de la potencia. Pues estamos a un paso de añadir algo de motivación de vuelta a nuestro Cadillac. Ya removimos la entrada de consumo y las cabezas, cámara y elevadores y todo está limpio. Así que añadiremos nuevas piezas. Un componente clave para hacer que un Cadillac respire fuego está en la cabeza. Acá tengo a un amigo. Es John Walker. Él es el que yo llamo a un conocedor de Cadillac y trajo una mesa llena de golosinas. ¿Qué hay con esas cabezas? Es un juego de cabezas 425 que cocinamos, horneamos y limpiamos. Tienen puertos CNC de cinco ejes y los abrimos para válvulas más grandes. En el lado de la cámara de combustión, puedes ver que abrimos el espacio para aceptar una válvula de 110 milésimas más grande. Y luego abrimos los puertos. Las cabezas de fábrica de Cadillac son conocidas por ser restrictivas en cuanto a la aplicación de rendimiento. A estas se les hizo un puerto CNC para volumen y flujo de aire. Y ambos sabemos que eso significa potencia. ¿Hay algo especial en cuanto a las válvulas? Estas válvulas eran originalmente de un Pondiak 455 y funcionan genial para Cadillac. También estaba viendo estos pares de balancines. Son muy impresionantes, especialmente comparados con esa chatarra que sacamos de esa cosa. Son un sistema de longitud completa fabricado para nosotros por Harland Sharp. Vienen en un radio de 1.7, tanto ajustable como no ajustable. Se ven elegantes y no puedo esperar para poner todas estas mejoras a nuestro 500 de ahí y salir a jugar en mi auto fúnebre. ¿Tienes alguna sugerencia para nosotros? Presiona el botón de nitro y sujétate. ¿Firmemente? Firmemente. De acuerdo, lo tomaré en cuenta. Debo ponerme a trabajar. Debo dejarte, amigo. Pues esas cabezas cilíndricas definitivamente mejorarán el rendimiento del Cadillac. Y no hay tantas piezas disponibles en el mercado para estas cosas, pero... Afortunadamente hay algunas, incluyendo este eje de cámara y juego de cronometraje que obtuvimos de Summit Racing. Tiene más elevación y más durabilidad. Realmente complementará muy bien a esas cabezas. Agregaremos un poco de lubricante de ensamblaje a nuestra cámara, luego la deslizaremos. La elevación en esta cámara es de 520 milésimas en la entrada y 504 en el escape. La duración en una elevación de 50 milésimas es de 234 grados en la entrada y 249 en el lado del escape. Ahora estamos listos para instalar nuestra cadena de tiempos y la ajustaremos según la especificación. Es momento de nuestra bomba de aceite e instalación de filtros. De hecho, es un diseño muy bueno y también tendremos que atornillarlas. Nuestra empacadura de cronometraje es la siguiente. Así usaremos un poco de RTV en ambos lados de ella para asegurarnos que no se derrame. Luego podemos agregar nuestra cubierta e instalar la empacadura de la bomba de agua seguido por la bomba de agua. Obtuvimos la bomba de agua junto al juego de empacaduras en RockAuto.com. Ahora solo falta atornillarlo. Con el nuevo sello y la cubierta de cronometraje es momento de instalar nuestro cigüeñal. Este es un diseño poco común donde el balancín armónico se atornilla al eje con un ajuste de presión. Ahora podemos girar el KD-500 para que podamos instalar el colector de aceite, pero primero tenemos que limpiar la superficie y luego podemos instalarlo con una nueva empacadura y atornillarlo. Estamos apretando estos tornillos del colector de aceite desde adentro hacia afuera y la razón es que queremos asegurarnos de que todos estén igual de tensionados. De esa forma prevendrá que haya algún derrame con el tiempo. Bueno, tenemos un bloque pequeño. Ahora solo necesitamos un par de cabezas cilíndricas y quizás una capa de pintura fresca. Esto se verá como nuevo. Hemos terminado las mejoras de nuestro KD-500. Y les mostraremos un truco para medir correctamente la varilla de empuje. Estamos progresando. Ya tenemos ensamblado el extremo final de nuestro KD. Pondré nuestra empacadura en su lugar y luego tengo la dicha de recoger esta pieza gigante de hierro. ¿La tienes? Tengo la mayor parte. Yo tengo el trabajo fácil y es preparar estas cabezas ARP. Estas cosas son geniales porque vienen en un juego directamente diseñado para nuestro Cadillac y también aguantarán mucho más de lo que podríamos pedirle a esta cosa. Es decir, vamos a estar rociándolo y esta es una de las precauciones que hay que tomar. Es algo fácil de hacer. ¿Estás emocionado? Muy emocionado. ¿Sabes la secuencia de tensión? No. ¿Sabes la especificación de tensión? ¿La puedo conseguir? Apuesto a que necesitaremos un tubo de trampa. Bueno, ya lo tengo preparado para la primera ronda. Muy bien. Vamos a atornillar estos tres con especificaciones diferentes usando la misma secuencia y terminando en 110. Con todos ya atornillados es momento de rociar una capa de color. Esta cosa es pesada. ¿Qué opinan ustedes de esta pintura verde eléctrico? Quería que el Cadillac recibiera tensión incluso con el capó abierto. Lo siguiente que tenemos que hacer es medir la longitud de la varilla de empuje y esta es una aplicación de alto rendimiento, pero incluso una varilla reconstruida es buena idea porque a veces sucede que la cabeza se puede acordonar o el bloque puede cubrirse y eso arruinaría la longitud de la varilla de empuje. Lo primero que hay que hacer para empezar es traer el elevador que deben ajustar en una base circular. Vamos a empezar con estos dos porque son fáciles de ver. Este es el elevador de entrada, así que para llevarlo a donde necesitamos tendremos que girar el motor hasta que el elevador de salida empiece a verse. Ahora necesitamos dejar nuestro conjunto de balancines y revisar el punto de contacto de nuestra punta de rodillo hasta el tope de la válvula. El contacto de operación ideal está en el tercio central de la punta de vástago de la válvula. Querrán empezar en el tercio superior y bajar y luego subir de nuevo. Con nuestra aplicación tenemos que atornillar estas para una lectura precisa. Ahora quiero revisar la punta y ver exactamente dónde está y luego usaremos este pequeño marcador para contar la historia. Escribiré sobre esto y lo cerraré. Esa línea indica nuestro punto de contacto. Está en el tercio superior justo como lo necesitamos. Para hacer una tarea como esta es bueno tener las herramientas correctas, como estas herramientas de medición de varilla de empuje que obtuvimos de Summit Racing. Vamos a necesitar esta vieja pieza para este viejo Cadillac, pero las tienen en diferentes longitudes para diferentes aplicaciones y así funciona. Básicamente desatornillas un extremo y eso lo hace más largo. Vamos a meter esto para ver dónde estamos. Deben asegurarse de que la varilla de empuje esté asentada en ambos extremos y solo la van desatornillando hasta que sientan algo de presión. No querrán seguir girando y presionando el émbolo dentro de ese elevador. Ahí estamos. Ahora tengo que sacar este balancín para sacar esta varilla y luego podremos medir. Para saber nuestra medida exacta me gustaría usar un juego de calibradores. Simplemente los deslizas, los sujetas y eso nos da la longitud de esta vara de empuje. Este número está en cero y ya que no tenemos ningún balancín ajustable en este tendremos que añadir 50 milésimas para darnos una precarga. Lo siguiente que tendremos que hacer es tomar esa entrada y ya estaremos peligrosamente cerca de tener esta cosa lista para nuestro caddy. Antes de pasar a nuestra entrada de consumo, añadiremos un poco de RTV y una nueva empacadura para asegurarnos de que todo sella apropiadamente. Vamos a rematar este Cadillac con esta entrada de aluminio que obtuvimos de Summit Racing. Realmente añadirá bastante potencia porque es menos restrictiva que la unidad de fábrica. Además, es mucho más ligera. El original pesaba casi 22 kilos. Esta pesa menos de 10. Sé que ya podemos atornillar estas, pero quiero ver cómo luce. Sí, se ve genial. La pequeña. Sí, ¿y yo qué crees? No puedo esperar a verla en el auto. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Nos dirigimos a un basurero de autos Ford para buscar algunas piezas para nuestro Cadillac. Hemos estado haciendo muy buenos progresos en nuestro auto fúnebre y hoy estoy aquí revisando alrededor intentando trabajar en nuestra próxima mejora. Es fácil decir que el Cadillac es un auto oscuro y el apoyo del mercado es casi mínimo. Y lo que quiero es arreglar el extremo final. Ese auto fúnebre tiene engranajes de avión por debajo y quiero algo con un poco más de determinación. Algo que pele el pavimento. Lo que me tiene pensativo sobre escarbar en un patio de chatarra Ford es uno de estos. El eje trasero 8.8. Vienen en todas las formas, desde Mustangs hasta camionetas e incluso SUV. Y tienen mucho a su favor y esa es la razón por la que son tan populares entre los Hot Rodders. Para empezar, abundan y eso significa que son económicos. Además, las relaciones de transmisión entre ellos tienen una amplia gama de bajas a altas. Y a veces, estas cosas vienen de fábrica con una unidad POS. Esta cosa no funcionará para nuestra aplicación porque es un poco más angosta y probablemente muy pequeña. Pero por suerte, también tenemos a su hermano mayor. Así que lo que estoy buscando es el 975 y eso se refiere al diámetro del anillo de la pieza. Y viene en grandes SUV y en camionetas. Sus relaciones de transmisión son el 3.55, el 3.73 y el 4.11. Para nuestra aplicación, este 3.73 es más dulce que la miel. Este eje trasero tiene mucho que ofrecer. Tiene ese radio que estamos buscando. Tiene la unidad POS y esta cosa tiene los frenos de disco trasero de fábrica. Así que vamos a contar eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Saquemos esta cosa de aquí. ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Es lo suficientemente pesado. No es broma. Pues obtuve mi joya oxidada. Tendré que hacer algunas modificaciones, pero eso es solo un pequeño paso. Hoy en Detroit Muscle, nuestro Caddy Hears recibe un escape que despertará a los muertos. Y añadimos un sistema de refrigeración para mantener fresco el motor de nuestro Caddy 500. Y para completar usamos Boost Juice para impulsar los caballos de fuerza del arrasador. La pintura verde es un poco más brillante que la tapa. Sí, no combina, pero eso lo hace genial. Parece un motor embalado y no lo es. Es el mismo que Tommy sacó de acá hace un tiempo y luego lo actualizamos. Las cabezas portadas, las levas y la admisión añadirán un poco de potencia, pero no la duplicará como queremos. Queremos pasar de los 500 caballos. Para asegurar ese gran número, lo que haremos será inyectarle 150 o tal vez 200 caballos. O 300. De cualquier manera, para llegar a ese tipo de potencia, también tenemos que abordar los otros sistemas. Y uno de ellos sería el de escape. Cierto. Tomaré los cabezales. Con el escape instalado, ya no será solo un auto antiguo con palancas gemelas sobresaliendo por detrás. Será un poco diferente. Va a añadir algo de estilo y posiblemente nos permitirá expulsar algo de fuego. Quizás pienses que es difícil encontrar cabezales para un Cadillac Hertz del 75, pero Summit Racing tenía estos colectores de Sanderson que necesitábamos. Son de longitud media, así que se adaptarán a lo que Tommy planeó para el sistema de escape, pero además de eso, tienen otros beneficios. Van a liberar potencia sobre los múltiples de escape de fábrica. Son más ligeros y tienen primarios de 1 pulgada y 7 octavos y colectores de 3 pulgadas. Tenemos espacio para ponerlas. Las atornillaré y podemos pasar al resto del sistema. No es raro luchar con los cabezales durante la instalación, pero trabajando con herramientas grandes entran en su lugar. Es fácil decir que nuestro Cadillac Hertz da mucho de qué hablar. Quiero hacer lo mismo con nuestro escape, así que hoy voy a fabricar unos silenciadores de tubo lateral. Recogimos todo este material de Magnaflow y ofrecen varios componentes en su serie de montaje. La primera cosa que tenemos que hacer para empezar es hacer un poco de medición en el auto. Intento colocarlo lo más cerca posible de la parte delantera del balancín cerca de la rueda. Con un par de giros y algunas soldaduras con tachuelas, logramos hacerlo. Tengo mi tubo principal en mi escape justo donde lo quiero. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es montar este tubo grande y luego el tubo de entrada para ver por dónde vamos. Tendré que hacer algunos recortes, pero no pasa nada. Nuestro tubo principal es de 4 pulgadas y el interior es de 3. Sí, tendré que cortar eso. Me gusta la altura. Esa transición no me molesta. Debo marcar. El tubo que sale del cabezal es de 2 pulgadas y media, así que fabriqué un adaptador para conectarlo a nuestro 90. Aquí en la parte trasera se trata un poco más del aspecto que de las funciones, porque básicamente el escape va a salir de aquí y estará en la dirección a la que apuntas. Normalmente la gente monta el tubo de escape en posición horizontal o lo baja un poco y probablemente hayan visto que levanta algo de polvo. Lo que voy a hacer es girarla hacia arriba y recortarla en forma de C, lo que le dará un toque más Monster. Después de recortarla, vamos a quitarla, pasarla a la mesa y luego podemos construir las entrañas. El siguiente paso convertirá nuestro tubo lateral en algo más parecido a un silenciador y lo que haremos es añadir estos deflectores que tenemos. Necesito 87 y 5 octavos que vayan desde esta pestaña hasta esa pequeña marca de ahí. Soldaremos un par de estos tubos, así que no es problema. Bien, funcionó, perfecto. Deslizaremos estos anillos que ayudarán a ubicar y sostener nuestro tubo deflector. Una vez soldado, podemos deslizar nuestro deflector dentro de nuestro tubo de escape y encajarlo. La minisierra hace un trabajo ligero al tallar nuestra punta personalizada. Y alisaremos los bordes. Un pequeño masaje y un quemado en el alambre y ya casi estamos en la línea final. Fabricaremos unos colgadores para los tubos laterales. No hay que elaborar tanto porque es material plano. Con unos cuantos cortes, taladraremos un agujero, un aislante, un poco de soldadura y lo atornillamos. ¡Guau! No era lo que esperaba, pero me gusta. Es impresionante. Es el silenciador más grande que he visto. Es por la base de las ruedas. ¿Será ruidoso? Hermano, será bastante ruidoso. Cambiamos el ventilador mecánico por uno eléctrico para ahorrar fuerza y mantener el motor frío. Estamos trabajando en nuestro Cadillac Hearth, al que llamamos el arrasador, y queremos que este vehículo suene fuerte. Cuando se habla de hacer un auto más rápido, hay un par de cosas que se pueden hacer. Una sería quitar peso, y la otra sería liberar potencia, y aquí estamos haciendo ambas cosas bajo el capó de nuestro Caddy. Una cosa que hicimos fue eliminar el compresor de aire acondicionado. El original era grande y pesado. Nos ahorramos unas 40 libras con el aire acondicionado y el compresor. Cuando se trata de reducir el peso, un par de libras son buenas. ¿40? Es importante. Otra cosa que hicimos fue eliminar el ventilador manual. Este es un motor de 500 pulgadas cúbicas. Es grande y el sistema de refrigeración está bajo presión. Así que requería un gran ventilador que tuviera mucha resistencia y tomaba entre 10 o 15 caballos de fuerza del motor. Lo siguiente que haremos será llenar este gran vacío de aquí, y eso será otra forma de ahorrar algo de peso. Igual haremos un cambio de radiador de aluminio, pero ¿por qué es tan popular? Bueno, si echas un vistazo a este radiador de fábrica que salió del Cadillac, hay mucho que desear aquí. Es un estilo de cobre y bronce. Tiene tubos y aletas de cobre con depósitos de bronce. Tiene fugas, pero ese no es el único inconveniente. Son súper pesados y son caros de reparar y aún más caros de sustituir. Si estuvieras haciendo una restauración con marcas de tiza en un viejo Caddy, podrías quedarte con esto. Pero además hay radiadores de recambio que están fácilmente disponibles. De hecho, tenemos este de aluminio de RockAuto.com. Es mucho más ligero e incluso más fino. El diseño de los radiadores ha aumentado su eficiencia. Este tiene un solo núcleo con un grosor de una pulgada y cuarto. Es tan eficiente como el original, que es de tres núcleos con dos pulgadas de grosor. Eso es ahorro de peso. El original pesaba casi 30 libras. El nuevo de aluminio, 10 libras. Ahorramos 20 libras. Al eliminar el ventilador mecánico, tuvimos que sustituirlo por unos eléctricos. No hay muchos accesorios para estos viejos Caddy, así que tuvimos que optar por algo universal. Conseguimos este kit de Frostbite. Solo hay que montarlo en el radiador y cablearlo. Sujetaremos esto en su sitio con una grampa de panel y vamos a montarlo con unos tornillos autorroscantes. Ahora las mangueras. Cuando encargamos el radiador, también conseguimos estas mangueras FPO. Agua y un tapón y ya está. Si haces una conversión a ventilador eléctrico, tienes que asegurarte de que tu alternador lo soportará. Tal vez es porque es un auto fúnebre, pero es un alternador que puede soportarlo. Pondremos un relé para hacer funcionar los ventiladores y es lo que haremos después de instalar el sistema de combustible. Meteremos el tanque en el auto para un sistema de combustible mejorado. Bueno, ya hemos avanzado bastante con el cambio de imagen de nuestro viejo Cadillac. Y ahora nos queda abordar el sistema de combustible. Investigamos mucho y lo que pudimos averiguar es que el tanque de fábrica que estaba instalado debajo tenía corrosión. Lo que tendremos que hacer sí o sí es cambiar una celda de combustible. Esa es la mejor solución que tenemos. Así que lo lanzarás y lo montarás con esos... ¿cómo se llaman? Anclas. Sería una idea genial, pero tenemos que ser un poco más ahorrativos que eso. Ok, ¿por dónde tenemos que empezar? Hay un gran brazo de soporte que está en la parte trasera aquí, así que vamos a tener que cortar un agujero cuadrado y quiero empotrar el tanque para que quede bien al ras que encaje. Me gusta. ¿Qué hago? Irte. Voy a empezar a rasgarlo. Necesito un destornillador. No sé cómo llamar a estas cosas, pero empezaremos sacando las placas engrapadas del ataúd y los rodillos. El brazo de soporte tiene 19 pulgadas desde el parachoques hasta el auto. Por eso marqué. Mediré para encontrar el centro y luego cortaré un agujero que es 18 y un cuarto por 16 y tres cuartos. Creo. Con todo cuadrado, estas dos líneas van a coincidir. Ahora, a cortarlo. Es el primer agujero en el piso superior y haremos otro corte en el segundo piso. No es nada. Usaremos una plomada en las cuatro esquinas, dibujaremos las líneas y cortaremos. No subas en la parte trasera de un coche fúnebre. Esto es para los buenos tiempos. Si todo va bien, este pequeño tanque debería encajar bien en su sitio. Oh, sí. Primero tengo que quitar estos tornillos para poder anclarlo al suelo. Necesito hacer una placa para cubrir dónde estaban los rodillos y también tengo que ejecutar mi plomería. Con este tanque, la tapa no respira y con este puerto podrá mover el aire dentro y afuera. Bien, lo haré fuera del auto, así que cuando estés sentado aquí, no olerás el combustible. Bueno, abordaré el resto del sistema de combustible, incluyendo el carburador. Es un Street HP de 850 pies cúbicos por minuto de holly con secundarios mecánicos y será suficiente para nuestro Cadillac. No lo monté permanentemente porque faltan cosas por hacer luego. En cuanto al resto del sistema, usaremos lo que está aquí en la mesa. Tenemos un captador, tenemos un conjunto de bomba de combustible y regulador, posfiltro y la manguera para conectarlo. Me lo llevaré para instalarlo. ¡Veamos cómo quedó! ¿Qué piensas? ¡Guau! Incluso tú puedes hacerlo si te aplicas. Me gusta. No está mal. Sí, no. Bueno, me puse a pensar si sacarías todo esto de aquí para ahorrar peso. ¿Qué pasó con eso? Me convenciste. ¡Qué inteligente! Me apartaré. ¡Merendaré! Oye, ¿tienes cambio? El captador es un hydromat de holly. Previene la inanición de la bomba durante el chapoteo de combustible y también es un prefiltro de 100 micrones para tu bomba. Ok, pondré esto en el aire y montaré la bomba. Al montar una bomba de combustible como esta, debes saber un par de cosas. Uno, asegúrate de que estés cerca del tanque porque estas bombas empujan, pero no tiran. No debe estar montada por encima del tanque porque si no tendrá que extraer el combustible y eso no le gusta. No debe estar cerca de partes móviles y está bastante alejada de la hoja de muelle. Tampoco del tubo de escape, pero con los tubos laterales no habrá problema. El soporte está en su sitio y solo debo montarle la bomba para conectarla. Usaremos este Quick Fuel Technology 175. Es un combo de bomba y regulador y soportará 175 galones por hora. Es momento de pasar a las mangueras y usaremos la Super Stock Dells. Es un poco diferente a las que usamos y son con empuje. La instalación es agradable y puede aguantar hasta 250 PSI. Es simple. Prepararé las mangueras, llevaré los conductos de combustible a la parte delantera y estará listo. Hay una sorpresa más para darle una inyección letal al arrasador. Bueno, el sistema de escape está completo. El de refrigeración igual. Y el sistema de combustible todavía no está listo porque tenemos algo especial bajo la manga. La próxima mejora que haremos es básicamente atornillar 150 caballos más o menos. Tal vez unos 300 caballos. Nos referimos a un potenciador. Los potenciadores se dividen en tres categorías y la primera de la que voy a hablar es más o menos mi favorita porque se ve muy espectacular, en serio. Los sopladores, o como les llames, tienen lo suyo. Además, estos grandes trozos de aluminio producen energía. No importa si están en un bloque grande de la vieja escuela o en un último modelo musculoso. Oh, y hacen un sonido impresionante. No hay nada malo en el silbido de un ventilador, pero en lo que respecta a los ruidos geniales, el silbido de un turbo tiene que ser mi favorito. Los turbocompresores son una gran manera de añadir genialidad a cualquier hot rod o muscle car. Los encontrarás como individuales o gemelos y como son impulsados por el escape, puedes montarlos en cualquier lugar. Ellos tienen su propia válvula de alivio de potencia. Ambos tienen sus ventajas, pero pueden ser caros y un poco complicados de instalar. Cuando empezamos con el Cadillac, sabíamos que sería difícil encontrar una aplicación para un Cadillac de 500 y queríamos que fuese algo asequible. Así que nuestro plan de ataque es rociar esta cosa con algo de nitroso. No toma más que un par de horas para instalar y es económico. Tendrás potencia con solo pulsar un botón. Ven aquí, bebé. Oh, sí. Es un sistema nitroso húmedo. El nitroso, o N2O, y el combustible se inyectan en el motor mediante solenoides y se regulan con boquillas. La cantidad precisa de combustible y nitroso entran en la cámara provocando una mezcla más densa de aire. Esa mezcla se enciende creando una mayor presión en el cilindro y al final más caballos de fuerza. Este kit que estamos usando se llama Plate System que conseguimos de NOS. Se intercala entre el carburador y el colector de admisión. Con la placa puesta, el carburador se coloca en la parte superior y se atornilla. Por esto no terminamos antes. Tenemos que colocar una T porque una línea tiene que ir al solenoide de combustible del sistema nitroso y la otra al carburador. Una vez encontrada la ruta, solo tenemos que cortar las líneas, instalarlas y sujetarlas. Ahora tenemos que instalar interruptores, cablearlos y ejecutar la alimentación de nitrosos, pero no lo haremos hasta que Tommy monte la botella. Montar una botella de nitroso es básico. Viene con soportes. Solo haz un par de agujeros y asegúrate de montarla en una base sólida. La montaremos en el suelo. Podríamos intentar ocultarla un poco, pero ¿cuál es el punto? Miren el auto. Me pregunto, ¿cuánta gente ha puesto una configuración nitrosa en un coche fúnebre? Seguro pocos. No estaría mal si hubiese un par más. Terminé mi parte. ¿Qué tal tú? Sí, lo conecté. Tengo el solenoide de purga conectado con las pequeñas orejas, así que no te preocupes. Lo arreglaremos cuando pongamos el capó y hagamos algo. Bueno, supongo que lo que queda ahora es presionar el botón. Vamos, no goteará. Voy. Se ven bien desde acá. ¿Tú qué dices? ¡Qué genial! Nos faltan los frenos, la suspensión, las ruedas y un par de cosas más. Luego saldremos a soplar fuego y a perturbar la paz en esto. Muy bien. Para más información sobre el programa de hoy, ve a PowerNationTV.com. Misión cumplida. Deberíamos celebrar. ¿Tú invitarás? No, mejor tú. Hoy en Detroit Muscle reutilizamos un eje de la chatarrería y lo colocamos en el eje trasero de nuestro caddie. Además, renovaremos todo su interior, pero lo que encontramos debajo del asiento lo sorprenderá. Ahora en Detroit Muscle. ¡Oh! ¡Oh! Detroit Muscle Bienvenidos a Detroit Muscle. Estamos en medio de la resurrección de nuestro Cadillac Hertz. Estamos intentando que un auto de 6,000 libras haga lo que en teoría un auto así no hace. Corre rápido en las pistas. Estamos estancados en el purgatorio a medio camino. Añadimos una tonelada de poder debajo del capó, una inyección de nitrógeno, renovamos la transmisión con una caja de cambios y agregamos tubos laterales y una celda de combustible. Pero lo que no hemos tocado son los frenos, la suspensión y el eje trasero. Se podría decir que estas partes se diseñan para el corredor, no para el conductor. Hoy nos encargaremos de ellos y comenzaremos aquí atrás. Con el eje trasero colocado en nuestro Hertz, ya tenemos algo bueno aquí, pero no mucho más. En primer lugar, tiene una posición de fábrica. Creería que está así por la siguiente situación. ¿Se imaginan a este viejo auto circulando en un lugar alejado del camino, cubierto de suave hierba? Por supuesto. Entonces, esta posición sería un beneficio extra. La transmisión de engranajes, lo que yo llamo engranajes de avión, porque es muy larga. Si circuláramos por la interestatal, funcionaría bien. Pero ya que queremos llevarlo a las pistas, ordenamos nuevos engranajes que no están en los mercados de repuestos y no podremos intercambiarlos. Lo siguiente son los frenos. Tienen tambores y zapatas. Buscamos algo más eficiente. Reemplazarlo por un montaje de disco es costoso y lleva trabajo. Así que esto debe irse. Me gusta complicarle las cosas a Tommy y decirle que para restaurar un GM utilice partes de Ford. Hoy, en lugar de un eje de 9 pulgadas, haremos uno de 9,75 de una Expedition de primera generación. Sé que están pensando. ¿Por qué el eje de una camioneta? Porque tiene mucho para aprovechar. Tiene una gran corona, una unidad posterior, engranajes de fábrica de 3,73, y un gran disco de frenos de 13 pulgadas que arrasará con esos tambores de freno. Pero hay algunas desventajas. Tiene varios montajes que tendremos que cortar. Eran cuatro varillas con una barra Panhardt y tiene espacio para los resortes espirales. Quizás tengamos que quitar todo del camino. Pero por una inversión de 200 dólares, haré algunas soldaduras. Utilizamos la antorcha de oxyacetileno para los cortes gruesos. Es una herramienta que no utilizamos a menudo en el taller, pero sin duda es muy útil tenerla. Ya cortados los soportes, limaremos los sobrantes con el disco de 4,5 pulgadas. Nuestro objetivo es quitar la mayor cantidad de metal. Luego podemos continuar con un disco lijador para suavizarlo. Parece que has hecho un gran avance. No, gracias a ti. Valoro todas tus ideas y ya que estás equipado, necesito que quites estas pastillas. Está bien. Luego de modificarlo, ya está listo para su nuevo hogar. Reciclar el viejo soporte y las herramientas hacen que colocar esta pieza sea muy sencillo. Nuestro viejo Cadillac vino de fábrica con estos paragolpes de goma ubicados en la parte superior e inferior de los resortes de lámina. Su función es amortiguar y controlar las vibraciones para una mejor circulación. Pero para nuestro objetivo con este viejo Hertz, no son buenos, ya que pueden provocar alguna desviación. Así que se van a la basura. Ya casi tenemos el eje en su posición final, pero aún tenemos que dar con la ubicación exacta. Debemos medirlo de lado a lado, asegurarnos de que esté centrado y luego colocar el ángulo de piñón. Pero aún no podemos hacerlo porque queremos que el auto esté en el suelo, que las suspensiones estén comprimidas y a la altura de circulación. No podremos hacerlo por ahora. Así que continuemos instalando la suspensión y los frenos. Al regreso, un montaje de suspensión que mejorará el agarre en las pistas. Nuestro gran Cadillac hará una importante demostración de torsión. Y para llevarlo a las pistas, queremos que tenga la mejor revisión posible. Es decir, que necesitamos tanta tracción como sea posible. Por lo general, cuando la gente piensa en tracción, piensan en la parte trasera del auto con un neumático liso. Cuando en verdad, la carga está en la parte delantera. Estoy hablando del peso. Si movemos algo de lo que está aquí hacia atrás cuando pisemos el pedal a fondo, sí, veremos mejoras. Planeamos hacerlo de una forma bastante económica, con amortiguadores de carreras. Pero hay un problema. No se consigue una aplicación directa para un Hertz del año 76. ¿Pueden creerlo? En verdad no es necesaria. Quitaremos la vieja y lograremos hacer algo. Un poco de Seafoam Deep Creep ayudará a quitar ese amortiguador oxidado. Y la herramienta favorita de Tommy junto con una llave inglesa. Ya pasó lo peor. El montaje inferior sale con un solo tornillo. Quitar estos amortiguadores viejos fue mucho más fácil de lo que creí. Si alguna vez tuvieron que quitarlos con una llave inglesa, me entienden. Ahora utilizaremos un juego de amortiguadores 90-10 de Lakewood Industry. Nos darán el máximo de elevación cuando pisemos el pedal a fondo para fijar la parte trasera del Hertz. Atrás usaremos un juego de los 50-50. Estos números indican lo siguiente. Un amortiguador 90-10 se extiende bastante rápido, mientras que uno de compresión es mucho más lento. Uno 50-50 se comprime y extiende con una velocidad similar en ambas acciones. Cuando dejamos la línea de salida, queremos que el frente del auto se eleve y que la parte trasera se comprima para cargar la suspensión trasera. Mientras nos desplazamos por la pista, el frente bajará lentamente, lo que le permitirá al auto mantener la tracción durante nuestra pasada. Sin este movimiento, los neumáticos no podrían adherirse tan fuerte y los quemaríamos en la salida. Comencemos por el frente. Al mirarlos uno al lado del otro, lucen casi iguales, excepto por este extremo. Quitaremos esta manga, intentaremos que entre allí y podremos continuar. Sin duda, la prensa de eje hace esta tarea mucho más sencilla. Si no quisieras reutilizar estas partes, podrías usar una pieza de tubo, pero debes controlar que el diámetro interior y el exterior sean correctos. Pero como estos amortiguadores son chatarra, tiene sentido reutilizarlos. Ya está. Esta renovación ha sido sencilla y solo nos resta sujetar todo. En este montaje superior, la regla de oro es reforzar esta tuerca hasta que el anillo protector esté bien apretado y tenga el diámetro de la arandela. Para poner estos amortiguadores en el Cadillac, voy a tener que modificarlos. El que tengo aquí mide cerca de dos pulgadas menos que el de fábrica. La diferencia del largo del compresor es muy pequeña. Es algo así como un cuarto de pulgada. No vale la pena modificarlo. Tendré que encontrarle un lugar a esas dos pulgadas. Tomemos algunas medidas para ver cómo estamos. Tenemos 19 pulgadas. No funcionará. La suspensión está cargada, es decir, está comprimida, y el nuevo amortiguador tiene 18 y 3 cuartos extendido, por lo que no tendríamos recorrido hacia afuera ni hacia abajo. Así que debemos decidir si queremos mover este hacia arriba o aquel hacia abajo, y el que está allí es el que vamos a cortar. En casos así, podríamos hacer un nuevo montaje de amortiguadores. Pero como la etiqueta de la fábrica está soldada en el chasis, resulta muy fácil cortarlo y bajarlo. Ya que vamos a ponerlo bajo mucha presión, colocamos algunos refuerzos. Todo lo que resta es soldarlos. El resto es bastante sencillo, como lo será para el caddy cuando llegue a las pistas de carreras. A continuación, ¿qué tan mal están los frenos de este caddy? Bueno, encontramos un sustituto de instalación automática. Hicimos un gran avance en nuestro Cadillac Hertz. Tenemos amortiguadores de carrera en las esquinas, tenemos el extremo trasero instalado, pero aún no colocamos el eje de piñón porque esperaremos a que el auto esté en el suelo para hacerlo. Pero los frenos necesitan atención. Como pueden ver, los discos están muy oxidados. Esto no es óxido superficial. Están muy agujereados. Estuvo mucho tiempo en la chatarrería, años quizás. Podemos hacerlos revestir, pero no vale la pena. Queremos reemplazarlos y hacer una renovación. Las pastillas tampoco están en buen estado. El material de fricción desgastó todo y los platos de soporte están oxidados. Fuimos a ABC Breaks por su juego de pastillas y discos. Este es su juego Stage 5 Super Street, que incluye discos ranurados y perforados, protegidos de la corrosión por una capa de Geomet. Las pastillas son las Yellow Staff. Ya las hemos usado. Es una pastilla de carrera completa que también es apta para las calles. Tienen buena respuesta ante el frío. Y es ideal para el conductor cotidiano que a veces va a las pistas. Si gastamos dinero en la parte trasera, este es el lugar ideal. Veamos qué hay aquí. Quitemos estas pastillas. En verdad no están tan desgastadas como pensaba. Quizás un 50%, pero están muy oxidadas. Esta parte está suelta. Veamos la otra. Esta está congelada. Quizás podamos quitarla, pero debemos revisar el pistón, comprimirlo. El pistón está congelado en la mordaza. Esto es muy común, en especial en chatarras. Podríamos reconstruir la mordaza, pero tengo una mejor solución. Esta es una mordaza Duralast remanufacturada que conseguimos en AutoZone. Cumple con las especificaciones de equipo original. Está toda reconstruida, todas partes nuevas. Ya lubricada y lista para ponerla en el auto. También renovamos la manguera porque ya estaban destruidas. Lo que es común en partes traseras de chatarra. Esto es lo que vamos a usar para restaurar los frenos. Tendremos un nuevo sistema de frenos en el Caddy. Pondremos el disco en su lugar. Luego quitamos los ganchos viejos. Y los reemplazamos con los nuevos que vinieron con las mordazas. Ponemos lubricante para discos de freno. Y colocamos la nueva mordaza. Otro punto a favor de las mordazas Duralast es que no solo tienen tornillos de mordaza de frenos nuevos, sino que también tienen tornillos banchos preinstalados con la junta de cobre. Así que solo tienes que instalar tu manguera y ajustarla. Como cambiamos a disco de frenos, tendremos que rehacer las líneas aquí atrás. Montaré la manguera al chasis, haré nuevas líneas y estará listo para las ruedas y los neumáticos. Una de las cosas que quizás tengas que hacer si estás haciendo una conversión inusual como nosotros en la parte trasera del Cadillac es encontrar un juego de ruedas que combinen el frente, la parte de atrás y tu actitud como conductor. Por suerte, encontramos esta joya. Esta es la rueda original de una F-150, pero es la de repuesto. Este es el intento de Ford de ahorrar dinero. Como dije, queremos que ambas partes combinen. Summit tenía lo que buscábamos. Esta es una rueda US para autos clásicos restaurados. Un poco de color, líneas de pintura y algo de cromo en las tuercas mejorará su aspecto. Solo tengo que limpiarlas, matizarlas y las pintaremos. La rociaremos con removedor de grasa y cera en caso de que exista algo de contaminación en ellas. Luego pasaremos una almohadilla roja para preparar la superficie para la pintura. Le pasamos un trapo y ya está lista. Le aplicaré dos manos de capa de base negro a sabache de Summit Racing y después dos manos de la transparente. Quiero que estas ruedas queden relucientes. Mezclaremos algunos litros de pintura. Agregaremos el diluyente y un poquito de endurecedor. Asegúrate de que los mezcles muy bien. Ahora ya está lista para aplicar. Pintar ruedas puede ser complicado por todas las curvas y ángulos opuestos. El truco es asegurarse de cubrir todo con una capa pareja. Luego de unos minutos esperando que se evapore, estamos listos para aplicar la segunda mano de negro. Una vez seco, es hora de rociar el brillo. Debemos dejar las ruedas en la cabina de secado por un momento para poder manejarlas. Mientras esperamos, les contaré sobre los neumáticos traseros que colocaremos en nuestro Cadillac. En Summit Racing elegí un set de neumáticos aprobados M&H Racemaster. Estos son unos 275 barra 50 R17 de 10,5 pulgadas de ancho. Llenarán las ruedas de acero que colocaremos y lucirán fantásticos cuando ya esté todo listo. Lo próximo que haré con este neumático es agregar la línea de pintura. Es hora de pintar. Sé que no se suele usar así, pero esta plataforma giratoria ayudará. Esta pieza luce muy bien. Ahora solo debemos colocarla en el auto. Al regresar, quitamos el asiento de nuestro Cadillac Hearth para hacerle lugar a los de carrera. Pero lo que encontramos fue una sorpresa escalofriante. Nuestro viaje resucitando este viejo Cadillac Hearth ha sido una experiencia única. Debo admitir que me alegra que estemos tan cerca del final. Básicamente porque ya no tengo frases ingeniosas para describir esta cosa. Me está matando. Bueno, lo único que no hemos tocado es la sala de estar. Deja mucho que desear por más que sea cómoda y tenga un estilo retro. Debemos mejorar un poco el tablero, quizás con algunos medidores para poder controlar el motor, también el asiento. Es cómodo y se ve bien, pero no nos brindará el soporte que necesitamos, en especial conduciendo en las pistas de carrera. Así que esto debe irse. Quitaré este sillón de aquí y quizás encuentre algunos tesoros entre los cojines. Bueno, ya encontré un tesoro y no eran monedas entre los cojines. Es parte de una caja de guantes de látex y sin duda es bastante vieja. Quiero ver qué más encontramos. Bueno, no encontré ninguna moneda entre los cojines como pensé, pero hay muchos tesoros aquí abajo. Antes encontré esa caja de guantes de látex. Miren esto, un guante de látex que ha estado aquí por no sé cuánto tiempo. No me gusta tocarlo ni con mis guantes puestos. También había un destornillador plano, unas pinzas, no sé para qué, y muchas flores. Ya se imaginarán para qué eran. Dejaré que Tommy limpie este desastre porque él es el que ama este auto. Soy fanático de este auto viejo, así que debo dedicarle tiempo a su interior. Fuimos a Summit Racing y conseguimos un par de los asientos deportivos universales. Tienen un paño negro y eso se verá tan elegante como un smoking ahí adentro. Pero antes de seguir, debo limpiar un poco. También encontré algunas cositas. Miren esto. Esto es de una vieja casa funeraria de Greenville, Tennessee. Parecen unas aspirinas y sales aromáticas. Para montar nuestro asiento necesitamos algunas piezas de metal. El proceso de fabricación es sencillo. Algunas barras planas, unos tubos y algo de pegamento de metal. Tuve que lavar estos pequeños pies que voy a atornillar debajo de las guías del asiento. Una vez que los ajuste, está listo para el auto. Con nuestro asiento bien ajustado, completaremos el interior con un impresionante tacómetro y continuaremos con el volante. A veces las personas sienten que están encadenadas a malas decisiones. Pero si esas cadenas son cromadas, les quedan muy bien. Esto cierra nuestro Caddy Hairs. La próxima vez que vean este ataúd rodante, estará acelerando en la pista de carrera a una velocidad mortal. Pueden seguirnos y continuar viéndonos en la pista en PowerNationTV.com. Hoy en Detroit Muscle, nuestro lento y pesado auto fúnebre tiene su oportunidad de redimirse. Este Cadillac se pone en marcha y da un recorrido a la pista. Ahora en Detroit Muscle. Hola amigos, bienvenidos a Detroit Muscle. Hoy será un gran día para nosotros porque finalmente veremos los beneficios de nuestro arduo trabajo. Vamos a llevar a nuestro refinado y rejuvenecido durmiente hacia la pista. Así es amigos, el primer viaje de este Cadillac en la pista no fue tan importante como para escribir sobre ello. Fue tan lento que hubiese llegado tarde a su propio funeral. Y en ese momento supimos que harían falta algunos trucos para mejorar su desempeño y bajar su tiempo. Cuando llevamos esto al taller empezamos a trabajar. Con este gran cuerpo vienen grandes pulgadas cúbicas, 500 de ellas. Y con un motor de este tamaño, normalmente no hace falta mucho para obtener potencia. Así que con un par de piezas, nuestro motor y transmisión estaban listos. No nos detuvimos ahí. Una gran forma de aumentar la sensación de volar desde sus asientos es con ejes. Así que un cambio de eje trasero era necesario. Encontramos un candidato inusual que tenía todas las ventajas. Un eje de 3.7 de radio y discos de freno. Luego de trabajarlos, todo listo. Para agregar algo de estilo y desempeño, le colocamos unas enormes tuberías. Queríamos que hicieran una declaración, igual que nuestro auto fúnebre. Así que con la ayuda de unos tubos Magnaflow inoxidables, pienso que lo hicimos. Cruzamos nuestras T, ponteamos nuestras I y estábamos casi listos para sacar nuestro Cadillac. Solo teníamos que hacer un par de cosas. Debo ponerle combustible y Daniel tiene que hacer algo más. Ya que la idea es rociar este viejo Cadillac con una fuerte dosis de aceleración en botella, hay medidas de precaución que debemos tomar. La primera medida que vamos a trabajar hoy son las bujías. ¿Qué es una bujía? Es un dispositivo que enciende una mezcla de aire y combustible al llevar voltaje desde el sistema de encendido a la cámara de combustión. Hay muchos tipos de bujías y algo que tienen todas en común es su función. No todas se crean igual. Hay conectores calientes, fríos y una gama entre ellos. Y allí es donde aparece el rango de calor. Cuando tienes un motor que está quemando aceite, lo que puedes hacer es subir el rango de calor para minimizar la pérdida. O si eres como nosotros y usas dosis saludables de nitro, eso impactará tu decisión. Cuando usas nitro, siempre querrás usar una bujía más fría. Y cuanto más nitro uses, más fría tiene que ser tu decisión. Ahora les diré cómo leer estas cosas. Echamos un vistazo. Tenemos unas nuevas, unas usadas y otras dañadas. Esta está dañada. Está cubierta en carbón. Está completamente sucia, pero cuenta una historia. Tienen que poder leerla. Con esta, puede que tengas mucho combustible o que estés quemando aceite. O el conector es muy frío para su aplicación. Ahora esta, vemos que está casi completamente blanca. No queremos eso. La razón por qué esta porcelana está en blanca puede ser por un par de cosas. Una, la mezcla de aire y combustible es muy limpia. Dos, el tiempo no está sincronizado. O tres, el conector está muy caliente. Esta es la que quieren. Luce como si hubiese sido lavada con té dulce. El color ámbar indica que el motor está sintonizado para una máxima eficiencia. Seguro me escuchaste venir para hablar sobre máxima eficiencia. Sí, ese eres tú completamente. ¿Aún no tienes todas las bujías? ¿No terminaste tu torta? Estoy en ello. Era un trozo enorme. Parecían tres juntos. Oh, ok. ¿Qué hay del combustible? Eso vendrá luego, probablemente. Ok. Voy a tomar estas bujías. A continuación, veremos cuán lejos llegaría este Cadillac con un poco de nitro. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ya está todo programado. Y esto vino con su propia potencia. Ahora la gran pregunta. ¿Qué le hicieron? Básicamente le hicimos una cabeza, la cámara e intercambiamos la entrada de consumo. Sabes que tiene 500 pulgadas cúbicas. No tocamos la parte del fondo. Esta cosa de fábrica hacía unos 220 caballos de potencia. Si lo logramos, misión cumplida. ¡Me gusta! Y con eso no debería ser tan difícil lograr una potencia significante. Y significante 50% de ganancia con nitro. Tienes razón. Vamos a rociarlo. Sí, sí. Todo está bien. Con este tipo de pulgada cúbica debería ser fácil de hacer. También lo creo. Quiero decir, todo parece estar donde debería. Tiene unas buenas piezas, además del juego de nitro. Tienes un carburador nuevo. Tienes un colector de consumo nuevo. Supongo que lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que todo esté donde debe estar. Así que lo que me gustaría hacer es encenderlo. Revisaremos el tiempo, porque asumo que queremos hacer algunas aspiraciones naturales. Absolutamente. Veremos lo que hace el motor, si quieres. Y luego lo rociaremos con 75 o 100 inyecciones. Y luego lo intensificaremos, porque quiero rociarlo tanto como podamos para lograr la mayor ganancia. Es decir, míralo. Es un Cadillac de larga distancia. Es cierto. Necesitamos toda la ayuda posible. Me gusta tu forma de pensar. Entonces, lo primero es encenderlo. Asegurarnos de tener la señal del tacómetro. Veamos el tiempo y partimos de allí, ¿bien? Esto será emocionante. No estamos ajustando el tiempo ahora. Estamos verificando en dónde está con nuestro ajuste previo. Y si volveremos a este departamento para ajustarlo y acomodar la cantidad de nitro que le pondremos. Muy bien. Hizo 258 caballos de fuerza y 323 libras-pie. Ya sé que estamos escalando. Avancemos y coloquemos el nitro para que podamos hacer un gran salto. Voy por ello totalmente. No es mala idea. Por cada 50 caballos de nitro, querrás tener un grado de sincronización fuera. Vamos a ponerle 100 inyecciones, o sea que tenemos que noquear dos grados de sincronización. Bien, primo. No olvides el botón bogey. Ahora púrgalo, hermano. No sonó tan mal. Sonó muy bien. Yo lo consideraría un éxito. ¿De veras? Hizo 326,99 de potencia en las ruedas y 402,81 de fuerza de rotación. Amigo, eso es asombroso. Sí, es asombroso. Eso agregamos. Así que podemos subir desde allí. Tienes que subir a partir de ahora. Ahora que sabes que todo funciona, tienes que subirlo. Voy a buscar 50 más y lo pondré. Nada salió a chorros. Lo tomó como un campeón. Podía saber cuando entraba el nitro por esa rampa suave y fue genial. Lo sube notar, aunque no estaba viendo ni escuchando el motor, pero con tu sonrisa vi que funcionó. ¡Oh, Dios mío! Hay un gran perno de filtro ahí. Estás mareado, eso es lo que pasa. Solo quiero ponerle unas pastillas más grandes. Muy bien, haz que suceda. Colocar los nuevos tornillos solo requiere un poco de esfuerzo en la parte frontal y trasera de la placa. Es una parte sencilla y no olviden ajustar su sincronización para un impacto mayor. Bien, ya tengo las pastillas instaladas y tú vas a entrar ahí y probarlo. Veamos qué pasa. ¡Sigue subiendo! ¿Sí? 3, 4, 1 y 4, 3, 8. Bueno, diré que es una victoria. No diría que es una victoria en la pista, pero definitivamente es una victoria para lo que hemos hecho. Es un éxito. Realmente lo hicieron. Estoy muy impresionado con todo lo que está sucediendo. Tuviste unas 110 millas por hora en velocidad de ruedas. Eso es impresionante. Sí, también lo creo. Este motor en particular, estoy seguro de que nunca había visto ningún tipo de RPM como este en toda su vida. Lograr esa potencia por sí solo. Si esta cosa hiciera para lo que fue diseñada, 190 o lo que sea, y ahora está haciendo 340 en las llantas. Esencialmente lo doblamos. Sí, lo doblamos. Es un porcentaje de 100% de ganancia. ¿Cuál es el próximo paso? Una carrera. ¿Una carrera? Vaya. Y sabes, si nosotros probablemente desintegramos esta cosa, tendrás que cortar tus dientes con un Cadillac. Bueno, puede que haya trabajado o no en una de estas cosas antes. Así que, si hay algo que deba hacerse, creo que podemos ayudarte. Vamos a dejar que esta cosa se enfríe, baje sus revoluciones y luego iremos a divertirnos. Vamos a ponerle el capó y ver si podemos manejarlo cerca y aterrorizar al vecindario. Ya lo creo. Buen trabajo, chicos. Gracias. Si no podemos aterrorizar al vecindario, quizá podamos ahondar en algunos lugares más tenebrosos de la pista. Veamos cómo le va a este gigante en el doceavo kilómetro a continuación en Detroit Masson. ¿Sabes, Daniel? Estoy muy orgulloso de cómo quedó este auto fúnebre. Y me emociona ver los frutos de nuestro trabajo duro y las mejoras. ¿Acaso me estás escuchando? Has estado muy callado hoy. Es como si le estuvieran hablando a otro pasajero. ¡Despierta, bella durmiente! Estoy despierto, estoy despierto. ¿Cómo estuvo? Bueno, no está hecho para la comodidad. Es la última vez que dejo que me convenzas de venir aquí atrás. Pues estamos de vuelta en la pista para tratar de redimirnos. Pero en cualquier caso, creo que igual triunfamos. Hemos cambiado drásticamente la personalidad de este auto fúnebre. Además, doblamos la potencia de salida. ¿Quieren que lancemos una moneda a ver quién va primero? Sí, claro. Espera. Encontré una moneda acá atrás. Sal del camino. ¿Qué? Pensé que íbamos a lanzar la moneda. Sí, perdiste. Tenemos suerte de tener al parque automotriz Edbridge justo cerca de nuestro camino. Tienes todo lo que necesitas. Unos rápidos, paradas de mantenimiento y ese aroma intoxicante de llantas quemadas. Antes de tomar la pista, hablemos de nuestras metas con esta cosa. Queríamos que fuera algo impresionante y, mientras lo paseamos a través de las paradas, creo que obtuvimos exactamente la reacción que buscábamos. Es muy llamativo, me gusta. Nunca había visto un auto fúnebre como ese. Me gustan los tubos a los lados del auto y que pasan por debajo de él. Me encanta. Incluso obtuvimos la atención de un piloto veterano quien ha pasado gran parte de su vida en una pista de carreras. Tiene un cerrador de puerta impresionante, con lo que algunos llamarían un número de mala suerte al costado. 13-13. Yo nací un viernes 13 y el número 13 es mi número de la suerte. Es un Chevrolet del 55. Es de fibra de vidrio. Tiene un motor Shafirot 565 con 1040 caballos de potencia y corre como 5.60. Sabemos que esta cosa no será tan rápida. Este viejo auto fúnebre no correrá nada cerca de eso, pero... Lo trajimos para que estirara sus llantas en el pavimento. Esto es ridículo. No bromeo. Me duele un poco el rostro. ¿Sí? Eso es por el lanzamiento de las Fuerzas G. No, exactamente. Es más por las sonrisas que tuve que manejar este gran auto. Amigo, eso es asombroso. Pero debo decir que no corrí con el nitro. Pensé que primero hay que gatear antes de caminar y tú eres más alto que yo, así que deberías tener una sancada más larga. Ten todo tuyo. Planeo agradecértelo mucho. Ve y adelántate, amigo. Solo acelera. No necesitas aguantarlo. ¿Sí? Pero si tienes un casco para tu sonrisa, quizás quieras probarlo porque esta cosa es épica. Eso es asombroso. Se parece un poco al de Austin Power. Es un Cadillac de ejes largos. Entonces, ¿qué opinas de él? ¿Qué tal esos fanáticos? Amigo, te digo que te viste mucho mejor que yo ahí afuera. Tenía el botón del nitro encendido. Sí, el nitro definitivamente ayuda. Bueno, con este auto no somos los más rápidos de ninguna manera. Solemos subir la barra bastante alto, pero a veces debes trazarte metas e intentar alcanzarlas. Así que, amigo, debo decir, creo que ya ganamos. Sí, ¿sabes lo que significa esto, no? Que tenemos un récord mundial. Tenemos el Cadillac Hearth de 1976 más rápido del mundo, con pintura negra, doble tubería y 150 inyecciones de potencia en un Cadillac 500. Sí. Creo que tienes razón. Vayamos por una hamburguesa. Yo invito. Si quieres volver a ver esta reconstrucción, ve a PowerNationTV.com y revisa la página de El Arrasador.